Durante el conversatorio sobre actuaciones policiales realizado este miércoles en CIFCO, el Procurador Abjunto de Derechos Civiles e Individuales, Carlos Rodríguez, confirmó que según informes de esta institución, existen grupos de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil. Es absolutamente cierto que hay malos agentes policiales, que hay grupos de exterminio en los que están infiltrados Policía Nacional Civil y que hay personas en el territorio que están ejecutando su trabajo de mala forma. Y que ven, toman la justicia en sus manos o que intentan vengarse o que intentan formar una especie de guerra sin cuartel contra pandillas y otros grupos militares, pero más allá del Estado de Derecho. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aceptó la existencia de grupos de exterminio dentro de la corporación policial, así como la participación de policías implicados en hechos delictivos y aseguró que ya toman cartas en el asunto. Y han logrado descubrir y capturar a las personas involucradas en ello, en los que lamentablemente, en algunos casos, han participado miembros de la policía. Esa es la razón fundamental para seguir en este esfuerzo, de fortalecer los controles internos de las instituciones de seguridad, sobre todo la policía, para hacerle frente a estas problemáticas. En cuanto a los policías detenidos en estado de ebriedad, acusados de hacer disparos al aire la madrugada del martes 25 de septiembre en el Congo, tanto el director de la policía, Howard Cotto, como el titular de seguridad, confirmaron que los elementos serán sancionados. Desde mi punto de vista particular, tendrían que ser destituidos, principalmente el oficial, por su categoría y por el hecho de que él se encontraba de servicio. Eso es lo que podemos decir hasta el momento. Nuestras unidades continúan trabajando en la obtención de todos los elementos que podrán ser presentados en el tribunal para estos efectos. Por parte de la Inspectoría General de Seguridad Pública, ante la gravedad del caso ocurrido, se va a solicitar al tribunal respectivo la suspensión inmediata del cargo, sin goce de sueldo, para todos los imputados. Ambos funcionarios dijeron que esperan a que finalice tanto el proceso disciplinario como el penal para los elementos policiales capturados por faltas graves a la ley y el reglamento de la corporación policial. Con imágenes de Melisa Rivera y Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.